Bienvenidos chicos a una nueva clase de termodinámica. Hoy día vamos a hacer este ejercicio que sería el tercero que vamos a realizar en clase de la presentación que tenemos aquí. De hecho voy a dejar aquí congelado un poco la imagen para que le puedan poner pausa al video y hacer los que no tengamos desarrollados. Muy bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio de acá que dice que transformemos 0,00001 kilogramos al 0,4 grados Celsius en pie cuadrado, milagramos al cuadrado, libramos a la 0,4 y rank. ¿Ya? Antes de comenzar a desarrollar el ejercicio, quiero explicarles una cosa que es acerca del peso molecular. Bueno, este ejercicio no lo dice, pero estamos trabajando con agua. Siempre tienen que preguntarse con qué sustancia estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben que el peso molecular del agua, que es H2O, es igual a 18. Y seguramente ustedes se acuerdan que era 18 gramos partidos por 1. ¿Cierto? Pero el peso molecular acá en termodinámica también se le conoce como el famoso comodín. ¿De acuerdo? Porque el comodín es porque este peso molecular yo lo puedo escribir de muchas maneras según mi conveniencia. Por ejemplo, también es 18. Si yo multiplico por mil en el numerador y por mil en el denominador, me queda kilogramos partido por kilomol. Profe, ¿qué es un kilomol? Mil moles. ¿Qué es un kilogramos? Mil gramos. Así que el número se mantiene intacto. Y otra forma de escribir el peso molecular sería los mismos 18, porque el número no cambia. Serían libras partidas en libra mol. ¿De acuerdo? Esta es la unidad en sistema inglés. ¿Ya? Ah, mire, profe, acá me están pidiendo transformar de kilogramos a libramoles. Entonces, estoy pasando de sistema internacional, voy a pasar a sistema inglés. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que utilizar esta conversión seguramente para poder desarrollar el ejercicio. ¿Ya? Vamos a agarrar los dibujitos. Vamos a comenzar entonces a hacer ejercicio. Tenemos 0,00001 kiloyul, yul en mayúscula, al cuadrado, partido en kilogramos, elevado a 0,4 por grado Celsius. Ya, espero que me vayan siguiendo. Voy a agrandar un poco esto para que lo puedan ver un poco mejor, ¿ya? Yo creo que en 16 se ve bien. Y vamos a colocar en línea que parte todo. Nada más que ver. Ahí sí. Ya, chicos. Entonces, yo creo que deberíamos comenzar con las más fáciles, ¿ya? Si es que no me siguen en alguna, yo igual las voy a ir mostrando todas. Por ejemplo, pasar de grado Celsius a ranking. Nosotros ya sabemos que... Sabemos que un grado Celsius equivale a 1,8 ranking. Recuerden que ranking nos lleva grados. Ah, acá vemos un por, por eso me salen grandes. Ahí sí. ¿Ya? Esta sería entonces la primera conversión de unidades que vamos a tener que realizar. Vamos a tratar de centrarlo todo para que así quede más ordenadito. Ahí sí. Entonces, la primera conversión fue fácil, fue la de temperatura. Yo creo que en todas las conversiones de unidades que les hagamos hacer, va a haber una temperatura por ahí. Entonces, un grado Celsius es lo mismo que varíe 1,8 ranking. Ahí tengo ya lista esa parte. Ahora, deberíamos preocuparnos, por ejemplo, de los kilógramos, cómo transformarlos a libramos. ¿Ya? Primero que todo, nosotros sabemos lo siguiente, lo voy a escribir con el lápiz. Nosotros sabemos que, lo voy a hacer así, el peso molecular del agua son 18 gramos, corresponden a un mol de agua. Por lo mismo, yo puedo escribirlo a mi conveniencia. Yo puedo decir que un mol de agua equivale a 18 gramos. Es lo mismo, es una equivalencia. Por eso es que el peso molecular es un comodín. Entonces, ¿alguien va a preguntar algo? Sentí que se prendió el micrófono. Bueno. Entonces, nos queda aquí. Me perdí, me perdí. Ya. Tenemos que 18 kilogramos equivalen a 1 kilomol. ¿Cierto? Pero este 18 yo tengo que elevarlo a 0,4. Este kilogramo tengo que elevarlo a 0,4. Y este kilomol tengo que elevarlo a 0,4. Entonces, ahí yo voy a poder eliminar, voy a poder eliminar, como se dice, el kilogramos a la 0,4. Pero se me generó el kilomol a la 0,4. ¿De acuerdo? Entonces, hay que buscar una equivalencia entre kilomoles y libra moles. Para eso, entramos a tablas. Vamos, vamos, vamos al apartado mol, que está acá. Y sale que un libra mol equivale a 0,4536 kilomoles. Entonces, vamos a copiarlo. Ahí está. Vamos a bajar acá abajito. Entonces, yo digo que 0,4536 kilomoles corresponden a 1 libra mol. Acá un detalle muy importante, y ojalá puedan anotar esto, chicos. Un libra mol, lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Esto, por favor, anótenlo. Un libra mol no es una libra multiplicada por un mol. Eso es imposible, no. La unidad libra mol es solita. Es una unidad per se. Un libra mol nunca va a ser igual a una libra por un mol. Entonces, por ejemplo, hay gente que de repente tiene, ah, libra mol, acá tengo libra. Ah, elimino la libra con el libra, y me queda mol. No, no pueden hacer eso. Nunca, jamás, en la vida. ¿Ya? Entonces, retomando el ejercicio, este 0,45... Dígame. Ahí donde está el 18,04 elevado, no debería ir con... ¿Ya? Con el g, por el peso molecular. Digo, este 18... Perdón, no te escuché nada. ¿Qué cosa? Este 18, yo me decía esto. ¿El peso molecular no debería ir con la unidad de gramos? Ya, pues. Toco la unidad de kilogramos, porque yo utilicé kilomol. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Yo dije, 18 gramos son un mol, o 18 kilogramos son un kilomol. Es lo mismo. Porque esta K, claro, esta K de kilo se elimina con esta K de kilo. Los miles se pueden eliminar. ¿Me entiendes? ¿Profe, una consulta? Sí, profe, clarito. ¿Por qué ocupó el peso molecular de 18, específicamente? Porque dije que en el ejercicio estábamos... Hay un micrófono pendido que está en la televisión. Ahí sí. Ocupé el 18 porque dije que estábamos trabajando con agua. Ah, ok. Si el enunciado nos da el... Bueno, el enunciado tiene que darnos entonces el compuesto. Sí, la sustancia. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Lo que es... Profe, pero una consulta. En todas las partes estamos multiplicando por uno conveniente para cancelar las unidades. Siempre, siempre. Excelente pregunta. En este caso, si tenemos... Todas las conversiones de unidades son unos. Disculpe, profe. Entonces, mire, que no sé complicarlo. Está el 0,0001 y estamos multiplicando por unos. O sea, multiplicar por pesos moleculares es multiplicar por uno. Es que eso como que me confunde. No confundas el resultado final con las conversiones. Todas las conversiones, estas que yo tengo en cerrados cuadrados negros, simbolizan unos. Pero numéricamente, si hablamos de números, claramente 0,4536 elevado a 0,4 no es un 1. ¿Ya? Pero este número sí es equivalente a este número de acá, hablando de unidades. Sí. Sí, profe, lo entiendo. Eso lo entiendo completamente. Pero es el punto del peso molecular. Porque si lo vamos a la ecuación, es peso molecular igual 18 gramos dividido en mol. En cambio, la de los kilomol y libramol es igualdad. O sea, esto 0,4536 es igual a un libramol. No sé si se entiende. Como ahí. Como esa fórmula. El peso... Es como una fórmula. O sea, sí, yo sé que no es una fórmula. Es una igualdad. Pero, por ejemplo, en la igualdad del peso molecular, así, dividido en... Es el peso molecular, los moles por la masa. Sí. Eso es... Como por ende, una igualdad, pero como no entiendo muy bien... Como que el caso de la izquierda con el caso de la derecha. ¿Por qué un 1 conveniente el de la derecha? ¿Por qué es un 1 conveniente el de la derecha? ¿Cuál de la derecha? No, cuando usted recién hizo el peso molecular. Yo me refería a ese de la derecha. Cuando recién hizo el peso molecular, igual a n por m. A ver, la fórmula es n es igual a m partido en pm. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu duda con la fórmula? Y la cosa es que yo entiendo... Yo me refería a la izquierda con esto de un libramol igual a 0,4536. Yo entiendo así como pasar de m... Son cosas distintas. Por eso... Esto es de una unidad a otra unidad. Claro, por eso. Por eso yo entiendo todos los 1 convenientes, como de Celsius a Rankin, de quilamol a libramol, pero no entiendo el caso del peso molecular. ¿Sabes? Como que no se me viene a la mente. Entonces, con esta igualdad me pude sacar los kilomoles y dejarlos en libramoles. Y con esta igualdad acá pude transformar los kilogramos a unidad de mol. Mira, si quieren tener un resumen general, esto lo voy a anotar con texto. Siempre... ¿A ustedes les gusta la palabra siempre? Siempre que quieran pasar de unidad de masa a unidad de mol, o de moles, siempre deben utilizar el peso molecular. Siempre que quieran pasar de masa a moles, que son dos conceptos totalmente distintos, no tiene nada que ver la masa con los moles, son dos cosas distintas, siempre tienes que usar el peso molecular. Y si yo quiero pasar, por ejemplo, de quilomol a libramol, que es unidad de moles a unidad de moles, tengo que utilizar las que yo encuentro en las patas. Espero que ahí haya quedado un poquito más claro cuándo utilizar el peso molecular y cuándo no. El peso molecular me viaja entre dos tipos de unidades distintas, masa y moles. En cambio, las unidades que yo tengo aquí, aquí me permiten viajar solamente entre moles o solamente entre masa. Entonces el peso molecular me linkea estas dos propiedades. ¿Ya? Bien. Ya tengo entonces quilomol con quilomol se va, tengo libramol, perfecto, tengo el ranking, perfecto, y ahora se viene a lo complicado. Ahora se viene a lo complicado, acá necesito que me ayuden. Acá necesito que me ayuden. El kiloyoule cuadrado, tengo que ver cómo dejarlo en pie cuadrado, newton cuadrado. Me imagino que alguien ya habrá empezado a buscar en qué apartado me conviene. Podría ser en el apartado de presión. Tengo newton, pp con pascal, es nada que ver. ¿Dónde más hay newton? No, en presión no nos sirve. Discosía tampoco nos sirve. ¿O sí? No. Alguien me está hablando por el chat, vamos a ver si me dice la respuesta. Me dice acá en energía. En energía. Vamos a buscar energía. Acá tengo que un joule, 1055 joule, lo puedo dejar expresado como piel y la fuerza, pero ahí me estaría complicando la vida. Acá tengo de nuevo que un joule equivale a calorías, a ergios. ¿Cuál creen ustedes que es la que más nos serviría para poder trabajar? ¿Qué se les viene a la mente? Profe, yo creo que podría dejar, o sea, por ejemplo, dice un joule igual a un newton metro. Entonces, ahí está listo, pasa los metros, a pie, y, o sea, eso quedaría el cuadrado, el newton por metro al cuadrado, y los dos. Hagamos una cosa, ¿quién está hablando? La persona que me dijo eso, le creo 100%, quiero que trabajes tú ese camino. Yo lo estoy viendo como a futuro, y va a ser muy largo. ¿Ya? Va a ser muy largo este camino, creo yo. Hazlo. Ojalá, espero que llegues a la misma respuesta. Yo voy a usar, se me está ocurriendo usar esta de acá, porque el LibraFuerza lo puedo limpiar. Yo estaba haciendo la misma forma que dijo el compañero recién, pasando de la misma forma ayer, de usar un newton metro, y luego el metro pasarlo a pie. Veamos, pues. Hagamos los dos caminos, tenemos que llegar a lo mismo, tenemos que llegar a 138,47. Vamos a esta de acá. ¿Ya? Voy a transformar los quiero y un, a y un, primero que todo. Entonces, yo diría que, yo diría lo siguiente, mil y un, en medio, perdón, el mismo que decir un, kiloyoule. Fíjense que, acá el Excel me lo, me lo corrigo automático, pero es la K minúscula, y la J mayúscula. Ahí sí. ¿Cierto? Y esto está al cuadrado, ¿cierto? Entonces, mil y un cuadrado, es un, un y un cuadrado, un kiloyoule cuadrado. ¿Ya? Les apuesto que me va a quedar más corto así, y si no, significa que me vencieron. Ya, ya tengo los joule, aquí, se me eliminan los kiloyoule, con los kiloyoule, me quedan joule. Y ahora voy a usar esta de acá. Voy a decir que, mil cincuenta y cinco joule, corresponden a 778, pies, por, libera fuerza. Vamos a copiar el formato acá. Bien. Se me eliminan los joule, ah, tengo que llevar al cuadrado. Tengo que llevar al cuadrado. Pie cuadrado, y libera fuerza cuadrada. Entonces, chicos, tengo eliminado los joule, tengo pie cuadrado, libera fuerza cuadrada. Si se dan cuenta, ahí me apareció solito el pie cuadrado. Si se dan cuenta, ese pie cuadrado de ahí, ya aparece acá. Entonces, ahora, todo lo que tengo que hacer, es transformar, de alguna manera, las libras fuerzas, ¿ya? Transformar las libras fuerzas, a, newton. De libera fuerza, hay que transformarlo a newton. Vamos a ver si encontremos una rapidita. Libra fuerza a newton. Eso podría estar acá abajo. Libra fuerza a newton. Será la potencia. A ver, a ver, a ver. Che, me ayuda a encontrarla. ¿Está en fuerza, profesor? ¿Está en fuerza, me dices? Acá está fuerza. Sí. Gracias ahí, Valentina, creo que me habló. Acá veo 0,2248 libras fuerzas. ¿Está en newton por ahí o no? ¿No está en newton? Acá. ¿Cierto? Bueno, ahí está directo. Muchas gracias, estimada. Acá tengo que un newton, equivale a, 0,2248 libras fuerzas. De ahí me da directo. Me da el tiro. Creo que es una conversión menos, de la que me estaban proponiendo los compañeros, o puede que sea lo mismo. Hay que comprobarlo. Vamos a achicar un poquito esto. Vamos a dejarlo en, yo creo que en 80 se va a ver bien. Bien. Sería entonces, quiero eliminar los libras fuerzas. 0,2248 libras fuerzas, equivalen a un newton. Vamos a copiar el formato acá. Perdón. Ahí sí. Y esto tiene que estar elevado al cuadrado, ¿cierto? Newton cuadrado, libras fuerza cuadrada, y este número tiene que ir al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, según yo, ahí está. Vamos a hacer lo más bonito de esta materia, que es eliminar unidades. Ustedes me ayudan si me falta alguna. A ver, kilojoule cuadrado, con, 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 kilojoule cuadrado, se fueron. kilógramos a la 0,4, con kilógramos a la 0,4, se eliminaron. Grado Celsius con grado Celsius, se fueron. Kilomol a la 0,4, con kilomol a la 0,4, se fueron. Yule cuadrado, con Yule cuadrado, se fue. Libra fuerza cuadrado, con Libra fuerza cuadrado, se fue. Veamos que no sobrevivió. El ranking, que ahí está. El Libra mol a la 0,4, que ahí está. El pie cuadrado, que ahí está. Y el Newton cuadrado, que ahí está. No sé si me faltó eliminar algo. No. Ahí llegamos a la conversión. Fue de 1, 2, 3, 4, 5, fue de 6 pasos. Una conversión totalmente normal. Entonces, ahora vamos a hacer los cálculos. Sería igual. Recuerden que nunca se olviden de esa parte de ahí, que es como el principio del ejercicio. Por 18 elevado a 4 por 0,4536 elevado a 0,4 por 1000 elevado a 2 por 778 elevado a 2. Y nos da ese número de ahí. Vamos a agrandar esto un poco para que se pueda ver mejor. ¿Ya? Vamos a agarrar los dibujitos. Y vamos con lo siguiente. Vamos con el denominador. Tenemos igual 1,8 por 1055 al cuadrado por 0,2248 al cuadrado. Y ahora se viene el momento de la verdad, chiquillos. Porque el numerador dividido en el denominador tiene que darnos 138,47. Vamos a ver si nos da. No nos da. No nos da, no nos da. Tenemos un problema entonces. Tenemos un problema. ¿Quién me habré equivocado? ¿Multiplico por el 0,031? Sí. Sí, está multiplicado. A ver, veamos. 18 al cuadrado. Ah, acá está el problema. El de B18 a la 4 y es a 0,4. Es a 0,4. Y el otro también es a 0,4. Ahí sí debería darnos bien. A ver, esperemos. Numerador dividido en denominador y me dio 138, ahí está. Qué bonito. 138,47. Y teníamos que llegar a a mover el tiro a ese número de ahí. De transformación de longitudes y me dio 138,43. ¿Vario en eso nomás? Ah, igual estaría bueno. Igual estaría correcto. Mira, si las conversiones de unidades están correctas que te varía un poquito, no te afectan nada al resultado. O sea, te lo cobraríamos buen y buen. Vamos a dejar hasta aquí la grabación, chicos, para que no quede tan largo el video. Gracias por ver.